Por aquí Otro, mirad, si es que está apetado, ya os digo Mirad Salió Y menos más que no lo toqué con las manos Muy buenas a todos chicos, bienvenido a un nuevo vídeo Yo soy Pepe Family y vuelvo al lugar que casi pierdo la vida Justamente una ola me atravesó por encima Y cuando pensaba de que todo iba a salir bien Me dio la segunda Por suerte mi mano reaccionó más rápido que la ola Y pude lograr salir de allí Hoy estoy en un sitio precioso Voy a hacer una cosa nueva en el canal Y hoy traigo un imán Justamente lo meteremos en un pozo Donde hace mucho que nadie busca Quiero dar las gracias a Laguna Negra Por haberme dejado el imán Ya que eso habría que pedirlo chicos Y tarda muchísimo Hoy hace un día espectacular Listo para buscar tesoros Quiero recordar una cosa antes de empezar con toda la acción Próximo sábado haré un estreno en Instagram Voy a dejar mi Instagram aquí abajo Y quiero que todo el mundo se suscriba Porque ahí voy a dar los ganadores de la piedra Deciros que tienen muy buena pinta chicos Pienso que incluso pueden ser pepitas de oro La verdad que está yendo súper bien todo esto Así que voy a seguir sorteando todas las cosas Tengo muchas ganas de llegar abajo Y ver si encontramos algún objeto Tengo miedo de coger algo que pesen más que el imán Y que se quede abajo Entonces tendríamos que bajar hacia la cueva Y sería un gran problema Así que nada chicos Sin perder más tiempo ¡A la aventura! Justamente al lado del mar Mirad Aquí Eh monedita Mirad Moneda Está pegando justamente la sombra Perdón que así me caigo Y tengo que tener cuidado Mirad estoy justamente al lado del acantilado Se me quedó pegada ¿Qué tiene? Se me quedó pegada al guante Mirad Parecen un tipo De torres Creo que encontré una parecida Creo que son dos céntimos Sí chicos Mirad Dos céntimos No vale ni para una chuchería Pero bueno Todo es bueno Como ya sabéis Siempre guardo todas estas cosas chicos Mirad Qué bonito Sigamos Queda muy poco Para llegar al foso Ya casi veo el punto Mirad Hay dos Hace muchísimo viento Menos más que tengo la esponja Si no casi que si ni me escucharíais Toca saltar chicos Una Dos Vamos Wow Tengo que buscar Una posición cómoda Para vosotros Y para mí Vamos a ver Qué cosas vamos sacando Wow Hay mucha profundidad Pero he traído muchísima cuerda Hay muchas cosas en el interior Chicos Creo que podremos sacar algo Así que venga Adelante Creo que ya le he dado suficiente cuerda El fallo ha sido Que no he traído Nada para el pecho Así que ahora va a ser un poco difícil Coger las cosas Y estar con la cámara Mirad Quiero que veáis una cosa Que ni yo mismo me di cuenta Justamente En la cueva Entra para adentro Chicos No todo es agua Mirad No todo es agua Es impresionante Lo que sería la manera Es de entrar aquí Y ya como hace mucho Dije Que si mi vídeo Se hacía viral Entraría Pues bueno chicos Llegó la hora de la verdad Así que venga Vamos bajando el imán Hacia abajo Mirad Si este vídeo os gusta E incluso podría poner La propia GoPro Bajo el agua Caimos Vamos subiendo Vamos moviendo chicos Esto va así Vamos moviendo Y a ver si casamos Algo bueno Tiene muchísima fuerza Deciros que si hay algo En el suelo Él lo va a traer chicos Tenerlo por seguro Lo que no sé ahora Cómo voy a recogerlo Y mirad Estoy justamente Al lado de Vale Vámonos A ver Vamos a intentar Moverlo hacia allí Venga Vamos Vale Callos chicos Vamos a moverlo Es la primera vez Que estoy haciendo esto Sé que es difícil chicos Pero no es imposible Voy a moverme Ahora más hacia aquí Wow Mirad Hay un montón de cosas Ahí dentro Pero sobre todo son Restos de seres humanos Como latas y esas cosas Vamos arriba A ver que subimos chicos Venga Vamos Parece que esta Venimos vacío ¿No? Venimos vacío Chicos Siguiente lances Voy a tirar un par de veces Aquí Y si no Tiraremos un par de veces La que nos queda Que es la otra Chicos Venga Vamos Me entró Me entró hasta vértigo chicos De como bajó eso Madre mía Bueno Vamos moviendo un poco Estoy un poco mal Con la cámara Porque no puedo moverme mucho Estoy un poco limitado Pero por lo demás Estoy muy a gusto Me gusta muchísimo Todo esto chicos Están muy chulos Venga Vamos a levantar No llego a ver el fondo Queda poco Parece que vengo Vacío Mirad Mirad amigos Primera moneda Ahora si que tengo Incluso más ganas de buscar Siempre que encuentro cosas Un euro chicos Y parece que se cayó hace poco Mirad No están Si Ya le están saliendo Mirad Está un poco Este imán Es impresionante Como coge todo Chicos De verdad Es impresionante Cualquier cosa Que pasa por el lado Se lo llevas Así que venga Voy a agarrar Primeramente Esto hacia ahí Porque no quiero Que se me caiga Y vamos a tirar Ahora un poco Que os parece Hacia allí Vale Cayo Que había cogido Había pesado mucho Se ha soltado Había alguien Cogiéndome Parecía como Mirad Había como algo ahí No sé que sería Chicos Pero me estaba cogiendo Justamente la cuerda Diez minutos De búsqueda Y pura lata Chicos Pura lata Parece que traigo Algo ahí Traigo cosas Chicos Traigo cosas Ja ja Uno es un tornillo Si no me equivoco Mirad Ya se ve por aquí ¿Lo veis? Wow Está súper negro Eh Mirad Trae algo más Esperad De future East black Call of duty Black off Mirad chicos Una moneda De Call of duty Black off Black off Mirad lo que acabo de encontrar Ja ja Mirad chicos Es impresionante Y Pesa eh Pesa chicos Y mirad El tornillo Se me queda Se nota que el tornillo Era malo Chicos Mirad Seguimos Ahora si Voy encontrando cositas Más contento Así que venga Adelante Salió Y menos más Que no lo toqué Con las manos Otro por aquí Dos positivos Mirad Punto caliente Chicos Hay que tener cuidado Sobre todo Guau Mirad Vamos a ver Cómo os lo enseño Parece Un perdigón Acabo de encontrar Un perdigón Justamente aquí Pero mirad Pero mirad No solo eso Llevo aquí un rato Buscando Y parece que aquí Se acumulan las cosas Acabo de encontrar Un anzuelo Que menos mal Que no me he pinchado Chicos Lo he sacado Con el detector Por eso siempre Me veis la costumbre De seguir utilizando El detector Para sacar las cosas Así que vamos a dejar Esto aquí Y después sacar otra cosa Que esto ya No sé que sería Ah si También es un clavo Chicos Pero es antiguo Mirad Voy a seguir rastreando Por aquí Mirad Otra cosa Mirad Lo siento por los guantes Chicos Pero siempre los meto En el agua salada Agua dulce Y se me desgastan Vamos a ver Si me queda algo más Por aquí Otro Mirad Si es que Está petado Ya os digo Mirad Mirad Que hay que tener Mucho cuidado La acabo de coger Con la mano Mirad Y la acabo de coger Con la mano Acabo de encontrar Una moneda Muy 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 Antigua Posiblemente Que tenga mucho valor Mirad Wow Tiene muchísimo tiempo Mirad Ahora sí chicos Ahora sí Se está rompiendo No Está súper Súper deteriorada Esperad Esperad Chicos Es que estoy alucinando Mirad Mirad La moneda Que acabo de encontrar Sabéis todo el tiempo Que tiene Estos chicos Sabéis todo el tiempo Que tiene esto Voy a intentar Se le ve Unos signos chicos Que puede ser Me la voy a jugar Un poco Con todos vosotros Ya que siempre Me seguís En las aventuras Voy a intentar Rasparla un poco Creo Que os la podré enseñar En próximos capítulos En que por aquí Mirad Está súper mal Chicos Esta parte de aquí Está súper súper mal Pero podría decir Que sería hasta Una moneda pirata Todo lo que he encontrado En un mismo sitio Voy a seguir buscando Y todo en la grieta Es alucinante Todo es una bajada Mirad Todo baja Hacia abajo Y aquí Al estar la piedra Creo Que se queda acumulado Vamos a seguir buscando Incluso debería traer la pala Y seguir escarbando un poco Creo que merece la pena Voy a quitar el cactus Ha sido impresionante La moneda Wow chicos Impresionante Otro hierro Otro tornillo Mirad Y esta vez doblado Creo que aquí podremos Tener un poco de suerte Encontrar algo antiguo Otro 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 Me había ido Otro chicos Falta el arma Voy a quitar la piedra Mi lápiz Nunca falla Tiene que haber algo Algo me he saltado Vamos a rastrear Fijaos Mira mi rastreador Cuando lo pongo así Tengo más radio Chicos Pero cuando lo pongo Hacia adelante Aún tienen más radio Sigue siendo como un lápiz Es muy difícil Encontrar así Pero cuando ya tienes El punto exacto Es muy fácil Creo que hemos quemado Todo este sitio ya Pero no me quejo Para nada Hoy me llevo una cosa Muy muy importante Y es una moneda Chicos Una moneda Voy a examinarla bien Y voy a ver De qué época Se puede tratar Ya que como sabéis Aquí Han naufragado Muchos piratas Y muchos barcos Que tenían tesoros Todo puede pasar Y quién sabe Si este Puede ser Nuestro gran momento ¿Verdad? 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 ¿Verdad?